Autoridades de la Ciudad de México y especialistas descartaron que los 15 micro sismos registrados en la capital mexicana, desde el pasado 12 de julio, se deban a lo siguiente. Explotación de mantos acuíferos. Obras de la línea 12 del metro. Incremento de construcciones. Actividad del volcán Popocatépetl. 3. Descartar estas cuatro hipótesis, el gobierno de la Ciudad de México afirmó que los movimientos telúricos recientes se deben a una franja vulcánica que va del estado de Veracruz a Jalisco. Y que repercute en el centro del país. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, aseguró que ya se preparan medidas preventivas y acciones para que la población sepa cómo reaccionar ante un sismo. Mencionó que se realizan estudios en la zona poniente para tener certeza de la situación en la que se encuentra la ciudad. Descartó que, derivado de esta situación, las obras de ampliación de la línea 12 del metro se vayan a suspender, pues aseguró que su construcción no supone un riesgo para la población. Informó que este miércoles especialistas en el tema se reunieron con vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, ejercicio que continuará nuevamente mañana jueves, jueves.